La sociedad nos da siempre unos armarios con unos cajones muy establecidos. Esto es grafismo, esto es marketing, esto es arquitectura. A mí me gusta sacar los cajones y mezclarlos todos. Necesitamos trabajos de otros para entendernos, para comunicarnos, para saber que no estamos solos. Me emociono con los trabajos de los otros. Estamos ofreciendo un producto que es muy sofisticado, de gran calidad, con los colores exactamente iguales como han sido concebidos. Creo que el secreto es la curiosidad y que te paguen por divertirte, que pongas mucha pasión en lo que haces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.